Ya. Muy bien, chicos. Recuerden el gráfico que estábamos haciendo. ¿Encontraron ustedes cuál fue el error? ¿Saben cuál fue el error, chicos? Al menos en la gráfica aquí, es que yo no estaba trabajando a escala con las medidas exactas. Hoy se lo hizo ya con medidas exactas y tenemos L1 y tenemos L2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? De la misma manera, a ustedes debe haberle salido el gráfico. ¿Ya hicieron el gráfico, chicos? ¿Camila? Muy bien. Listo. ¿Qué teníamos nosotros? Ya tenemos líneas paralelas. La primera parte. La segunda, ya obtuvimos las pendientes. La pendiente 1 es 3 cuartos. La pendiente 2, 3 cuartos. Sabemos que son paralelas y hemos demostrado en forma gráfica. Bien. La siguiente parte que debemos considerar, tomar un punto. ¿Qué nos resulta más fácil aquí? Tomar un punto por fuera de la recta o a su vez tomar el punto que tenemos aquí. Lo que nos decía, recuerden, que usted puede tomar un punto de la línea, de la recta 1 o de la recta 2. En este caso, yo voy a tomar un punto, ¿de qué? De la recta 1. Y usted sabe que para calcular la distancia de un punto a una recta, siempre debemos trazar una línea perpendicular. No se vayan a olvidar. ¿Qué era la línea perpendicular? La que forma un ángulo de 90 grados entre dos rectas. Si estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué punto me resulta más fácil a mí? El que yo conozco. El que me dio aquí, cero, uno. Me resulta más fácil. Porque no tengo decimales, no tengo nada, sino que aquí, cero, uno. Que es de la recta número uno. Aquí, ¿por qué no le tomo de la otra? Porque aquí me sale un decimal que era una fracción tres cuartos que nos da, ¿cuánto? Cero punto algo, ¿no? Cero punto siete. Entonces, es preferible trabajar con números enteros. Listo. Dicho esto, entonces, yo voy a calcular la distancia de aquí, acá. Ya tenemos esa parte. Entonces, debe ser una recta perpendicular, chicos. No se olviden. Y esta distancia voy a calcular. Esa distancia de ahí. Si estamos claros hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Señor Molina, ¿está claro? Sí, Luis. Ya, muy bien. Entonces, simplemente, cuando ya tengo esa parte, por favor, ¿usted qué va a hacer? Aplicar la fórmula. En este caso, ya tenemos el punto. Ya tenemos en qué recta vamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Será en la recta número uno o en la recta número dos? Voy a trabajar en la recta número uno. Ahí voy a trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Preguntas. El punto ya tenemos de dónde sale. De la recta uno que es cero coma uno. Entonces, ponemos punto cero coma uno. Listo. Ese es el punto de dónde a dónde voy a ver la distancia. Entonces, ahora, como voy a calcular la distancia de aquí a acá, observo los datos de la recta dos. ¿A cuánto vale? A vale nueve. ¿Cuánto vale B? Menos doce. ¿Y cuánto vale C? Menos cuatro. Listo. Listo. Ya tengo los valores. Y ahora sí voy a reemplazar en la fórmula. Distancia, entonces. Distancia es igual a qué? Distancia de L1 a L2. ¿Qué sería? ¿Cuánto vale A? Nueve. Valor absoluto. ¿Por cuánto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuánto vale la X? Cero. Menos cuatro. Perdón. Menos doce. ¿Cuánto vale Y? Vale uno. Por uno. Y luego, menos cuatro. Ya tengo la primera parte. Sobre raíz cuadrada. ¿De qué? ¿De qué sería? Nueve al cuadrado. ¿No es cierto? Nueve al cuadrado más menos doce al cuadrado. Recuerden que aquí es valor absoluto. ¿Está entendido esta parte, chicos? Felipe, ¿sí está claro esta parte? ¿Por qué utilicé la recta número dos? ¿Sí está claro? Chicos, a ver, esta parte quiero que quede completamente clara. A ver, si es que alguien no me entendió, diga, por favor. Eso no lo entendí. Para repetir. Valeria, ¿estamos claros? ¿Valeria? Sí, profe. ¿Sí está entendido todo? Ya. Verán, aquí, como ya vi que Felipe no sabe qué contestarme. Verán, Felipe, voy a repetir para que quede claro. ¿Estamos de acuerdo? De la recta uno, tomé un punto. ¿Cuál es el punto? Cero, uno. Cero, uno. ¿Qué voy a calcular? La distancia. Recuerden que ya vimos esto. Distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la distancia de un punto a una recta? XP más BYP más C sobre raíz cuadrada de qué? De A cuadrado más B cuadrado. Listo. ¿Qué reemplazábamos aquí en XP? El punto. Pero, ¿en qué recta vamos a trabajar? En la L2. ¿Por qué en la L2? Porque voy a calcular la distancia del punto a esa recta. ¿Ya estamos claros? Ahí ya me entendió, señor Mata. Ya. Entonces, chicos, si no entienden algo, pregunten. Miren que yo tengo que darles haciendo las preguntas. Y yo mismo contestarles. Si no entendieron algo, díganme, por favor. Entonces, veo la ecuación de la recta número 2. ¿Cuál es la ecuación de la recta 2? 9X menos 12Y menos 4 es igual a 0. Esa es la recta número 2. Pero el punto desde donde voy a partir es 0, 1. Listo. Entonces, aquí, reemplazo. En el sitio de la X, pongo el 0. En el sitio de la Y, voy a poner el 1. Luego, como me dice sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, veo cuál es A, es 9. B, cuál es menos 12. Hasta ahí estamos. ¿Listo, chicos? ¿No es cierto? Entonces, distancia es igual. 9 por 0, 0. Menos 12, menos 4 sería menos 16. ¿No es cierto? Menos 16 sobre raíz cuadrada de 81 más 144. Verán que, cuidado, se confundan aquí. Que me digan, menos 12 al cuadrado va a ser menos 144. No, usted sabe que si tengo una cantidad positiva o negativa elevada a una potencia par, siempre nos va a dar positivo. Listo. Hasta ahí alguna inquietud. En esta parte, ¿qué nos dice? La distancia va a ser igual como es valioso. Sería 16 positivo, ¿no es cierto? 16. 81 más 144, ¿cuánto es? 225. Eso. Entonces, tendríamos aquí 16 negativo sobre raíz de 225. Como acabo de indicar, y como esto ya es una red, cualquier número que esté entre las barras de valor absoluto siempre va a ser, ¿qué? Positivo. Si estamos de acuerdo, se... No escucho, ya. Distancia es igual, entonces aquí me quedaría 16 sobre ¿cuánto? Esta sería la distancia, esta sería la... Trabajar en su cuadernito, mírale con una regla y debe darnos uno punto algo, que es la división 16 para 15. Nos dio esa, esa medida, chicos. 16 dividido para 15, ¿cuánto me da? 1,0... 1,0... Eso. Eso. Distancia. Miran con la reglita aquí y van a darse cuenta que nos... Hemos hecho en forma gráfica y hemos hecho en forma analítica. Luis, ¿sí les salió la respuesta en la forma gráfica? Sí, profe. Ya, muy bien, chicos. Vean, esta es la forma de trabajar las distintas instancias de qué. Encontrar la distancia de un punto a una recta, la distancia desde el origen a una recta, la distancia entre dos rectas. No es nada del otro mundo, simplemente reemplazar valores, aplicar las condiciones que nos dan, listo. Con eso no tenemos ningún inconveniente. Listo. Muy bien. Vamos a poner como título, por favor, producto escalar. Producto escalar. ¿Qué entendemos por producto escalar? ¿Quién me puede indicar? Aquí, antes que nada, producto es una multiplicación. ¿No es cierto? Producto es una multiplicación. En la cual vamos a realizar... ...entre dos vectores. En este caso, sí, dos vectores. Ponemos un ejemplo. ...un número. ¿No van a decirme para ordenar? No. Un número. ¿Sí estamos de acuerdo? Al hablar de producto escalar. Entonces, aquí. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el vector A... ...igual... ...a menos 3,5. El vector B... ...igual... ...a qué? Dos coma menos 4. Y me dice... ...el... ...escalar... ...de estos dos vectores. Escucharame bien. Dice... ...quiero... ...el producto escalar... ...del... ...por el vector B. Entonces, ¿cómo quedaría? ...a... ...de A... ...es igual... ...no estoy cambiando absolutamente nada. En este caso, simplemente... ...tomo lo que es X... ...y tomo lo que es Y. Recuerden que el primer valor... ...es... ...y. Entonces, aquí... ...multiplicaría a qué? Menos 3... ...por 2. Verán. Menos 3... ...por 2. X... ...y. Luego, sumo... ...lo que es Y. ¿Cuál es Y? 5... ...por... ...menos 4. Y ahí estoy... ...obteniendo el producto... ...escalar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me daría aquí? Producto escalar... ...de A por B... ...sería igual a qué? Menos 6... ...menos 20. ¿Sí estamos de acuerdo? Más por más, más. Más por menos, menos. 5 por 4, 20. Entonces, el producto escalar... ...de A por B... ...ha sido igual a qué? A menos... ...26. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir? Que el producto escalar... ...siempre va a darnos un... ...número. Eso acabamos de indicar. ¿Alguien que no me entendió esto, por favor? Daniela Zárate, ¿está entendido? Bien. Copian, por favor. El producto escalar de dos lectores... ...copian, por favor. El producto escalar... ...de dos lectores... ...por definición... ...por definición... ...mercedes, copia, por favor. El producto escalar de dos vectores, por definición... ...es el resultado... ...de multiplicar... ...es el resultado... ...de multiplicar... ...los módulos... ...los módulos... ...de ambos vectores... ...de ambos vectores... ...por... ...el coseno... ...por el coseno... ...del ángulo que forman... ...por el coseno del ángulo que forman... ...listo. Nosotros, al inicio... ...ya observamos al que es igual el producto escalar. Observamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En el concepto. Nos dice que el producto escalar de dos vectores... ...voy a tener el vector U... ...y el vector V. ¿Qué nos dice? El producto escalar de estos dos vectores... ...sería... ...producto escalar... ...por... ...si estamos... ...producto escalar... ...verán... ...aquí está... ...producto escalar... ...del vector U... ...por vector V... ...es igual... ...al módulo... ...recuerden que módulo... ...siempre va... ...como valor absoluto... ...módulo... ...del vector U... ...por el módulo... ...del vector V... ...por el coseno... ...del ángulo... ...que forman... ...esos dos vectores. Esa sería... ...la forma como vamos nosotros a... ...representar. ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Está clara la fórmula? ¿Qué nos dice? El producto escalar... ...de dos vectores... ...es igual... ...al producto del módulo... ...del un vector... ...por el producto del módulo... ...del otro vector... ...y por el coseno... ...del ángulo que forman. ...inquietudes hasta ahí chicos. Verán que estamos poniendo solo fórmulas... ...luego vamos a realizar ejercicios. Entonces... ...para demostrar esto... ...para demostrar esta parte... ...¿qué es lo que hacemos? Yo voy a tener... ...dos vectores. Este vector... ...va a ser... ...el vector U... ...y este vector... ...va a ser... ...V. ¿Y cuál sería el ángulo? En que forman... ...los dos vectores. Ese sería... ...el ángulo. ¿Ya estamos de acuerdo hasta ahí? Copiarán por favor. Copiarán lo que yo voy haciendo en la pizarra. Siendo este punto... ...el cero... ...el origen. Oirán... ...siendo ese punto... ...el origen. A partir del... ...en el plano cartesiano... ...el punto cero cero. Listo. Pero aquí... ...copien... ...copien por favor. Cuidado. Pongan la palabra... ...cuidado. El resultado... ...del producto escalar... ...es un... ...número. Recuerden... ...el resultado... ...del producto escalar... ...es un... ...número. Bien. No confundir... ...con el producto... ...vectorial. No confundir... ...con el producto... ...vectorial. Verán que eso... ...deben haberles dado en física. ¿Ya? Deben haberles dado... ...lo que es el producto vectorial. Coman... ...cuyo resultado... ...es otro vector. Cuyo resultado... ...es otro vector. ...además... ...coma... ...el signo... ...para representar... ...el producto escalar... ...el signo... ...para representar... ...el producto escalar... ...de dos vectores... ...es un punto... ...verán que yo puse aquí... ...es un punto... ...mientras... ...que... ...el producto vectorial... ...es una... ...X... ...mientras... ...el producto... ...vectorial... ...es una... ...la diferencia, chicos... ...voy a decir... ...como está multiplicando... ...aquí voy a poner... ...esto... ...es con el... ...punto... ...por eso se llama... ...producto... ...punto... ...sí, estamos de acuerdo... ...estamos de acuerdo... ...estamos de acuerdo... ...sí... ...de acuerdo... ...ya, muy bien... ...vamos a hacer un ejemplo... ...van a hacer ustedes un ejemplo... ...listo... ...dado lo... ...dado lo siguiente... ...copien, por favor... ...dado los siguientes vectores... ...y sabiendo... ...y sabiendo... ...que forman un ángulo... ...entre ellos... ...de 87,7 grados... ...coma... ...calcular su producto escalar... ...calcular su producto escalar... ...entonces... ...¿puedo borrar esta parte de aquí? ...sí, esto sí... ...esto les voy a dejar que es la fórmula... ...entonces nos dan... ...primero... ...nos dan dos vectores... ...¿cuáles son los vectores? ...aquí... ...un igual... ...a tres coma menos cuatro... ...igual... ...coma otro... ...encontrar... ...el producto escalar... ...¿podremos hacer? ...¿podremos hacer? ...¿podremos hacer? ...no, chicos... ...¿por qué no pueden hacer? ...¿quién me puede decir... ...por qué no puedo resolver esta...? ...el producto escalar... ...sí lo puedo encontrar... ...que me va a dar un número... ...multiplico los dos... ...y voy a tener un número... ...pero aquí... ...me está poniendo qué... ...que tengo un ángulo... ...ya vamos a ver... ...cómo se encuentra... ...el módulo de U... ...y el módulo de V... ...vean... ...entonces... ...van a darse cuenta... ...que si yo multiplico estos dos... ...hagan la multiplicación esta... ...vector V... ...por vector U... ...¿cuánto me daría? ...tres por seis... ...dieciocho... ...menos treinta y dos... ...y esto sería igual a qué... ...¿cuánto sería chicos? ...menos catorce... ...el producto escalar ha sido cuánto? ...menos catorce... ...¿sí o no? ...ya... ...pero ahora... ...¿cuál es la diferencia? ...que tenemos que... ...¿qué? ...un... ...¿no es cierto? ... ... ...inquietudes por favor... ...no listo... ...ya... ...listo chicos... ...muy bien... ...van ustedes... ...en este caso... ...¿cómo encontramos el módulo? ...escucharán bien... ...¿cómo encontramos el módulo? ...el módulo... ...encontramos de la siguiente manera... ...aplicamos... ...el módulo... ...es igual... ...a... ...de... ...x al cuadrado... ...más... ...y al cuadrado... ...recuerden que este es x... ...este es y... ...ya... ...estamos de acuerdo chicos... ...hasta ahí... ...¿cómo encontramos el módulo? ...módulo... ...de u... ...es igual... ...x al cuadrado... ...más... ...y al cuadrado... ...el módulo... ...de v... ...aplico lo mismo... ...igual... ...raíz cuadrada... ...de x al cuadrado... ...más... ...y al cuadrado... ...trabajemos con eso... ...rapidito... ...eso sí... ...podemos hacer... ...hagan por favor... ...encuentren el módulo de u... ...y el módulo de v... ...¿cuánto me da? ...yo voy a ir tomando nota... ...¿cuánto me da chicos? ...módulo de u... ...¿cuánto me da? ...el módulo de u... ...es veinticinco... ...veinticinco el módulo de u... ...es cinco dicen... ...cinco... ...ya... ...el módulo de v... ...¿cuánto será el módulo de v? ...diez... ...diez... ...ya... ...y ahora sí... ...podemos reemplazar acá... ...en esta fórmula... ...podremos hacer... ...reemplazar... ...pacen ahora... ...en la fórmula de acá arriba... ...y vean cuánto le salió... ...el producto escalar... ...ya voy a ver cuánto le sale... ...¿cuánto era el ángulo chicos? ...me gusta... ...y vean cuánto le sale... ...y vean cuánto le sale... ¿Ya? ¿Cuánto les dio el producto escalar? Cuando nos da un ángulo. Quiero hacerles notar algo aquí. ¿Cuánto les dio el producto escalar, chicos? No. Verán que deben reemplazar en esta fórmula. ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto les dio el producto escalar? ¿Cuánto les dio el producto escalar? No sé si esté bien, pero me dio dos. Dos, sí. Justo. Y eso es lo que quiero hacerles notar. Cuando nos da un ángulo que forman entre dos rectas, entre dos vectores, va a ser diferente al producto escalar cuando no me da un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí notaron eso? ¿Sí se dieron cuenta de esto? Miren, entonces aquí, el producto escalar, ¿cuánto ha sido? Es igual a dos aproximadamente. Ese sería el resultado. Cuando tengo un ángulo. Preguntas hasta ahí, por favor. Y como nos dijo, siempre el producto escalar va a ser, ¿qué? Un número. Y ahí tenemos un número. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Bien. El día martes vamos a seguir haciendo ejercicios. Para el día lunes que tienen texto, en la hora de geometría yo les voy a dar la actividad para que hagan la hora de texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya estamos claros, chicos? Gracias, Alex. Gracias.